Buenas tardes, ya estamos con Roberto, un artista fabuloso. Bueno, entonces, Roberto, hablamos un poquito de tu arte, de tu pintura y escultura. Hago muchas cosas, con lo cual es muy difícil comprimir el tipo. Bueno, hay que empezar por algo, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a hablar de escultura. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo exactamente? ¿Qué tipo de escultura? Ah, tercero, sistemas. ¿Sistemas? Sistemas, sistemas que son átomos. Sí. O sistemas que son sistemas planetas, etcétera. Bueno, eso quiere decir que a partir de los planetas o de, no sé, la cosa del bosón de Higgs o de no sé qué cosa que tú puedas inventar, tú te haces escultura. Sí, sí, sí. Casi todas tienen una matriz, que es una espiral de Fibonacci. Como sabéis, la espiral de Fibonacci es matemática. Y a partir del espacio que conforma esa especial espiral de Fibonacci, dos de ellas unidas, voy conformando con pletinas de acero, sistemas que en realidad contendrían, o sombras que contendrían los sistemas, sombras que contendrían los planetas. Bueno, muy bien. Y bueno, aparte de eso, también haces bastante pintura, porque tú has hecho una cantidad de pintura increíble. Y también lo haces con este tema. Sí, sí, la verdad es que me metemos en monotomático, pero casi siempre gira, la idea de la pintura gira en torno a ese contexto. ¿Por qué tú has coído de este tema? Porque es un tema filosófico, un poquito así, que viene también, no sé, de la psicología o no sé qué, o de la ciencia. Si puede ser demasiado místico, está en la naturaleza de nuestro ser. Ya te digo, a lo mejor es demasiado místicismo, pero no, salen de ahí, salen de forma incontánea. Bueno, muchas gracias entonces, Roberto. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Bueno, una última pregunta antes de separarnos. Bueno, tú haces de vez en cuando los certificados de autenticidad para tus obras. Así es, sí, en la última exposición, que fue un éxito, hice y utilicé unos cuantos de ellos, efectivamente. No tengo por aquí un modelo para enseñároslo, pero es fantástico, además os lo recomiendo.